Muy buenas tardes a todos, nos acompaña José Santiago Rendón, asesor jurídico y abogado de la Universidad de AFIT, también profesor de la Escuela de Derecho. La idea con estas charlas es obviamente dar un espacio en donde podamos dimensionar y entender lo que implica el derecho de autor, no solamente en el ámbito universitario, sino como la charla que tendremos el próximo viernes es con el derecho de autor en industrias creativas, así que pues tenemos la fortuna de contar con este experto en el área y que nos pueda aclarar muchos temas al respecto, José. Muchas gracias, muy buenas tardes y adelante. Bueno, Alejandro, muchas gracias por invitarme a este espacio. Esperamos que a todas las personas que estén conectadas o viendo este video con posterioridad podamos resolver algunas dudas fundamentales en cuanto al uso de obras protegidas por la propiedad intelectual. Entonces, comencemos, vamos a estar mirando una presentación y mientras tanto podamos conversando entonces sobre los diferentes conceptos que nos vamos encontrando y bueno, también siéntanse libres en interrumpirme en cualquier momento para realizar las preguntas. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de un campo específico del derecho que tiene como finalidad proteger la propiedad sobre unas creaciones intelectuales que digamos que el ser humano como ser creativo que es, está en constante elaboración de una serie de obras que expresan su creatividad, su innovación. Entonces, la propiedad intelectual busca desde el derecho, otorgar unos derechos exclusivos para las personas que participan en la creación de las obras. Entonces, la propiedad intelectual básicamente está estructurada para otorgar dos tipos de derechos. Por un lado, vamos a ver que vamos a mencionar unos derechos de corte patrimonial que digamos le radican al creativo o al autor la posibilidad de exponer con fines económicos de sus obras o creaciones, pero es digamos parte esencial también de la propiedad intelectual el reconocimiento de unos derechos de corte moral, inclusive que hacen parte de los derechos humanos del hombre, derechos humanos, perdón, derechos humanos, y en esa medida se busca establecer el reconocimiento que tienen los autores al reconocimiento de la paternidad de sus obras, entre otros derechos que están allí también cobijados. Entonces, para hablar de esto, básicamente hay una pregunta que se hace el Estado colombiano es por qué vale la pena otorgar protección a las personas que están creando este tipo de obras y están innovando, están expresando a través de medios artísticos y creando cultura. Entonces, una de las razones, quizás la principal por la cual se fundamenta la protección, es que en un escenario en el cual no existieran las normas de propiedad intelectual, el autor por sí solo tendría una dificultad enorme para hacer respetar sus derechos e impedir que otros la utilicen en continuación, suponiendo pues que la persona al desarrollar una obra lo realice con el interés de obtener posiblemente un ingreso económico porque desee vivir de sus creaciones artísticas. Entonces, en un escenario sin leyes, sin normas que protejan al artista, estaría indefenso frente a las reproducciones no autorizadas de sus obras y posiblemente vea, pues a la larga, muy difícil obtener esa finalidad de tener un modo, un ingreso y un estilo de vida que le permita vivir de sus creaciones artísticas. Entonces, digamos que ahí, digamos, el Estado hace un acuerdo, digamos, con los creativos, con los autores y les dice, mire, yo a usted le voy a dar la posibilidad de que proteja, tengamos una protección de las creaciones artísticas y a cambio yo me encargo de darle unos derechos y si usted lo necesita puede acudir a las instituciones estatales para hacer defender esos derechos, pero hagamos un acuerdo, vamos a reconocer que esas obras, creaciones que usted desarrolle en última instancia van a ingresar al acervo cultural y en última instancia, por allá ha pasado un plazo de tiempo, son obras que podrán ser usadas por cualquier persona. Entonces, de ahí se parte que los derechos de propiedad intelectual tienen una duración limitada en el tiempo, no están llamados a durar para siempre porque es el Estado el que reconoce la necesidad de otorgar un estímulo para que las personas creativas, digamos, no pierdan el estímulo para desarrollar nuevas creaciones, nuevas innovaciones, porque se dice que de lo contrario, pues digamos, esto ya es pura abstracción, obviamente habrán situaciones en las que no aplique, pero se parte la idea que si al artista no se le otorga esta protección, no van con a encontrar un estímulo para continuar desarrollando creaciones en el futuro, toda vez que va a haber como una vez tenga sus obras desarrolladas y lanzadas en un mercado, van a ser objeto de casi de plagio, de usos no autorizados. Alejandro, dime. José, para preguntarte, ¿cuánto es más o menos, o sea, cuál es la idea frente a cuánto tiempo es el que se puede proteger una obra? ¿Por cuánto tiempo, digamos, que uno puede hacer uso de esta? ¿O si uno va a tomar una obra que, digamos, que ya tiene cierto tiempo, para no tener que incurrir en pagos, cuál sería como el tiempo en el margen que uno puede tener en ese sentido? Perfecto, sí, entonces vamos a ver, pues digamos, hay varios tiempos. Lamentablemente la norma colombiana no es muy, digamos, un único término. Digamos que hay uno genérico, que es el más conocido por todos, que es de un término de 80 años después de la muerte del artista. Porque la norma busca que, obviamente, el autor en vida pueda tener en exclusiva los derechos de autor y, entre comillas, premiar a sus herederos por un término de hasta 80 años, que puede sonar exagerado. Entonces, pongamos, por ejemplo, el caso justo que este año ingresó al llamado dominio público, que es el nombre al que se incorporan las obras cuyo tiempo de 80 años ha pasado. Entonces, pongamos el caso de Tomás Carrasquilla, conocido por todos, cuya obra literaria actualmente ya se encuentra en el dominio público. Toda vez que él murió, creo, en 1939, si no estoy malo, o 1940, puedo estar ahí. Creo que es 40, 1940. Entonces, él murió en el 40. Entonces, todos los herederos de Tomás Carrasquilla han tenido, desde que él murió en el 40 hasta que terminó el 2020, todos los derechos de autor de la obra. Listo. Entonces, por ejemplo, hoy, a 2021, al estar en el dominio público, vamos a ver que, sobre esa obra, ya todos los ciudadanos, todas las personas que estamos en Colombia, podremos beneficiarnos de esas obras. Porque recuerden, el pacto de derechos de autor era decirle a Tomás Carrasquilla, mira, el Estado te concede que solo tú puedas autorizar la edición de tus libros, puedas ganar dinero por los libros vendidos, y a cambio, nadie más podrá reproducirlos sin tu autorización, al menos mientras estés vivo, y en caso de que fallezcas, 80 años a tus herederos. Entonces, ese es, digamos, que Alejandro, el término, digamos, promedio. Hay unos que tienen menores tiempos de protección, pero para no entrar, pues, como en temas muy específicos, tomemos ese como referencia. Lo importante es entender que, tarde o temprano, todas las obras, sin importar si son famosas o desconocidas, de autores muy renombrados o personas que, lamentablemente, nunca se dieron a conocer con sus obras artísticas, están sujetas a estos plazos y, eventualmente, sus obras podrán ser utilizadas libremente, que eso es lo que conocemos, finalmente, como obras en el dominio público. Es, lamentablemente, un término amplio. Entonces, uno lo que hace es coger 80 años hacia atrás, y si el autor murió de 1940 hacia atrás, casi que tenemos la tranquilidad de que podemos usar sus obras libremente. Entonces, casos fáciles, tendremos un Beethoven, un Mozart, que sabemos que murieron ya hace mucho tiempo, pero entonces, si tenemos dudas, y, por ejemplo, la persona murió, qué sé yo, por allá en 1980, pues, de entrada sabemos que todavía sus obras están protegidas y que seguramente tendríamos que buscar a sus herederos para obtener una autorización si queremos usar sus derechos de reproducción, por ejemplo. ¿Listo? Perfecto, gracias, José. Listo. Entonces, vamos a hacer algunos conceptos básicos sobre derechos de autor. Y, seguimos hablando de propiedad intelectual en general, la propiedad intelectual busca proteger las manifestaciones de las ideas, sin importar el formato en el cual éstas puedan materializarse. Principalmente encontramos pinturas, cuentos, novelas, poemas, diseños arquitectónicos. Es decir, no hay una lista taxativa de que está cobijado o no por la propiedad intelectual. En última instancia, se dice que todo donde haya, digamos, una manifestación clara del intelecto humano, de un ser humano, estaría llamado a tener protección por la propiedad intelectual. Entonces, aquí, solo a modo de reflexión, son retos que tendremos en el futuro de terminar el caso de obras claramente desarrolladas por otros seres vivos como animales. Esta selfie que vemos allí es un caso muy reciente sobre se discutía quién tiene los derechos de autor de esta fotografía. La historia es muy sencilla. Básicamente es una fotografía que no tuvo intervención humana. Ese fue el mismo animal quien manipulando la cámara se enfocó hacia sí mismo y que finalmente quedó esta selfie. Y bueno, hasta hace muy poco estuvieron peleando colectivos animalistas con el fotógrafo dueño de la cámara, no el fotógrafo que le trae al animal, sino entonces porque los colectivos animalistas decían, mire, es que usted por ser dueño de la cámara no puede alegar tener derechos de autor de la fotografía. Entonces, esto estuvo peleado creo que en Alemania y finalmente los jueces de dicho país le dieron, le reconocieron, mire, es que aquí estamos frente a un tema muy difícil porque los animales no son sujetos de derechos de autor, solo los seres humanos. Y entonces aquí no nos queda más que reconocer que los derechos de la fotografía son del dueño de la cámara o del fotógrafo, pues que en ese momento estaba en esa actividad. Y por último hay un tema que está todavía muy en pañales, apenas los gobiernos y los estados están empezando a ver cómo lo reglamentan y es como esas creaciones o esas obras que son producto de un sistema de inteligencia artificial, que cada vez son más refinados. Entonces hoy hay sistemas expertos en los que, por ejemplo, se le entrena una máquina para redactar como lo haría escribir cuentos o novelas como lo haría Gabriel García Márquez. Y entonces llegará un momento en que, digamos, con ese mismo motivo podamos encontrar nuevas historias y muy cercanas al estilo de un gran escritor como lo fue Gabriel García Márquez u otros. ¿Por qué? Porque ya, digamos, las máquinas son tan poderosas que empiezan a ser entrenadas y obviamente estamos a un paso de que con sistemas de inteligencia artificial lleguemos a esas obras, entre comillas, originales producidas por un sistema de inteligencia artificial. Entonces ahí la gran pregunta es quién va a ser el dueño de esas obras producidas por sistemas de inteligencia artificial, sobre todo porque, repito, para que estas obras puedan desarrollarse requiere un entrenamiento de las máquinas, de los computadores, se entrenan con las obras de Gabriel García Márquez, pues no van a salir de la nada escribiendo igual a él si antes no se la entrena. Entonces ahí es donde se dice, mire, pues obviamente tendría que dársele un reconocimiento a los artistas cuyas obras fueron utilizadas para entrenar esos sistemas de inteligencia artificial, pero también sin desconocer los derechos que tiene la persona que estuvo desarrollando todo el sistema como tal. Entonces ahí todavía hay una nube muy gris, pero es una discusión que seguramente tendremos muy interesante en los próximos años. Bueno, y aquí cuando hablamos de propiedad intelectual, entonces hay muchas cosas que obviamente nos vamos a enfocar solo en un pedazo para efectos pues de lo que todos nosotros en este momento estamos estudiando, porque cuando hablamos de propiedad intelectual no solamente pues hablamos como tal de obras artísticas, sino que básicamente tenemos dos grandes ramas. Por un lado tenemos los derechos de autor y conexos, que es en los que nos vamos a enfocar en estas dos charlas que vamos a tener esta semana. Y simplemente vamos a mencionar que aparte de los derechos de autor existe un gran bloque también que protege unas obras que se denominan o clasifican dentro de la propiedad industrial en donde se busca otorgar derechos también a las empresas y a las personas que desarrollan nuevas obras o nuevas creaciones intelectuales. Pero digamos que no están orientados, no tienen una finalidad estética como lo puede tener una obra artística, sino que tienen una aplicación práctica. Entonces aquí simplemente por mencionar, encontramos el caso de las patentes de invención, como hoy en día, por ejemplo, un tema bastante candente con las vacunas del COVID-19, en las que hay empresas que han invertido miles de millones de dólares para obtener estas nuevas vacunas y acuden a las patentes de invención para que nadie más pueda, digamos, replicar estas vacunas sin su autorización. Eso es lo que conocemos como patentes y hace parte de la propiedad industrial, que es un sistema muy importante también de la propiedad intelectual. Y otra, dentro de la propiedad industrial, también un tema que nos llama la atención es la protección de las marcas, que son aquellos signos, palabras, colores, formas que utilizamos para identificar un producto o un servicio en el mercado para que los consumidores lo puedan, digamos, percibir y ejercer una opción de consumo porque ya identificamos el producto que nos gusta. Entonces, si queremos adquirir un producto, una gaseosa, por ejemplo, entonces, al conocer la marca, fácilmente podemos hacer esa decisión de consumo fácilmente. Entonces, tanto las patentes como las marcas no se protegen propiamente por el derecho de autor, tienen un sistema completamente diferente, tienen una reglamentación específica, tienen unos trámites muy diferentes a los que vamos a ver para los derechos de autor. Entonces, si eventualmente puede suceder, pues, que para un proyecto o para una investigación específica tengamos que ver con esas otras creaciones intelectuales, pues, igual, pues, la invitación es a hacer la consulta, porque puede suceder que en algunos casos debamos hacer uso de, o registrar marcas o no sé, o no, o porque no sabemos si podemos estar usando una patente de un tercero sin autorización. Entonces, en esos casos estaremos pendientes, pues, como a cualquier duda que tengan. Es muy poco frecuente, pero ahí simplemente lo menciono para que lo tengamos muy presente. Entonces, nos vamos a enfocar realmente en los derechos de autor y básicamente vamos a hacer un breve contexto histórico. Los derechos de autor, básicamente, como los conocemos hoy en día, son relativamente recientes en la historia de la humanidad, pero, pues, sin duda, desde 1500 se empieza a ver, digamos, la necesidad de establecer una reglamentación al respecto. Y desde los 1500 empezamos, pues, hubo un invento, una creación muy importante, casi que parte de la historia de la humanidad en dos, y es la invención de la imprenta, que permite, digamos, la reproducción masiva de textos literarios, y entonces allí surge una necesidad muy importante de establecer reglas claras para saber quién puede imprimir o editar libros. Antes de eso, pues, o en ese momento, digamos que había normas muy dispersas, dependían, pues, como de la situación de poder en cada monarquía, por decirlo así. Hay un caso, simplemente mencionemos uno de los que aquí proyecto, que da ejemplo de esa situación donde siempre el ser humano ha tenido, de alguna manera, la necesidad de proteger los conocimientos o los textos. Entonces, obviamente, vamos a ver que hoy lo resolvemos de una manera más civilizada, pero, por ejemplo, el caso de William Tyndale, que fue un señor, un erudito de esos por allá en 1500, comenzando en 1500, él dijo, mire, yo quiero traducir la Biblia del latín al inglés, así como Martín Lutero lo estaba haciendo en Alemania. Entonces, él fue al obispo de Inglaterra a pedirle permiso, mire, yo quiero hacer esto. Y el obispo, pues, obviamente, le dijo que no, que eso era herejía, eso no se podía hacer, prácticamente como diciéndole, mire, los derechos de reproducción y traducción de la Biblia son exclusivos de nosotros, y nosotros no le damos la autorización, pues, no lo puede hacer. Entonces, este señor se va hacia los Países Bajos, donde había ya un clima más de tolerancia para este tipo de iniciativas, allá, pues, contrata a todos los traductores y se embarca en la traducción del Nuevo Testamento, y lo logra finalmente. Entonces, la iglesia, pues, le monta a la perseguidora, y bueno, es una historia muy interesante, lo logran, pues, alguien lo traiciona, lo logran capturar, y bueno, finalmente le abren uno de estos procesos por violar, pues, entre comillas, los derechos de traducción de la Biblia, pues, porque era algo que no se podía hacer, y bueno, lo terminan condenando a la hoguera. Entonces, el tema es que antes, pues, con una ausencia de normas como las que tenemos hoy en día, obviamente esa solución, pues, hoy nos parece completamente, pues, irracional. Hoy en día, suponiendo, pues, en el peor de los casos que la Biblia tuviera derechos de autor a favor de la iglesia, pues, la iglesia no estaría llamada a imponer este tipo de conductas. Entonces, digamos que hoy los derechos de autor, de alguna manera, y empieza, pues, es un sistema moderno, un sistema más, digamos, razonable, obviamente tiene sus imperfecciones y sus críticas, que seguramente las vamos a ir mirando en esta charla, pero, digamos, comparado como existía antes, era, pues, es mucho mejor que lo que se tenía. Otro antecedente de la época es quizás el pintor Durero, que, pues, es el primero que empieza, pues, como a hacer valer también sus derechos morales en una época donde los artistas plásticos casi que tenían prohibido o no lo hacían, pues, por, pues, me imagino que había un tema de vanidad que estaba, entre comillas, prohibido, pero entonces Durero es el el primer artista que empieza a decir, mire, es que yo, estas son obras mías, son fruto de mi originalidad, de mi creatividad, yo las voy a marcar con mis iniciales. Entonces, eso fue como un hito muy importante como para empezar a decirle a los artistas que ellos tienen un derecho a que se les reconozca la paternidad y la autoridad de sus obras. Entonces, todo esto se ve materializado en una reforma que sucede por allá ya en 1700 en Inglaterra, en Adana, que es el quizás la norma, es como la mamá de las normativas de hoy de derechos de autor. Porque, digamos, que antes de eso, desde la invención de la imprenta hasta 1700, obviamente con la imprenta las monarquías tenían un reto y era como lograr que se pudieran imprimir libros pero sin de alguna manera digamos que se imprimieran libros que no, digamos, violaran los intereses de la monarquía, que de alguna manera pues no dijeran más de lo que era prudente. Entonces, en esa situación lo que funcionó desde 1500 hasta 1700 era que se otorgaran derechos una especie de concesiones exclusiva a favor de ciertos impresores para que fueran los únicos que pudieran imprimir libros. Eso funcionó casi por 200 años hasta que en 1710 empieza a haber unos cambios políticos en Inglaterra y en el mundo donde se empieza a cuestionar esos poderes de censura de los reyes y de los monarcas también con el crecimiento de una burguesía más ilustrada, más culta y empieza a decir mire, usted no tiene por qué censurar todo debe permitir que ciertos libros, publicaciones puedan puedan tener alguna libertad sin que solamente una empresa sea la única que diga qué es lo que se puede publicar o no. Entonces, con ese primer triunfo de unas primeras libertades antes de las grandes revoluciones de ese siglo la norma en Inglaterra lo que empieza a decir listo, entonces nos toca cambiar, ya no es única sola empresa la que puede editar libros, vamos a permitir que cualquier persona que tenga una imprenta pueda editar libros y eso implica que entonces ya los derechos no pasan a ser del impresor sino que pasan a ser a estar en cabeza del autor. Es el autor quien a partir de ese momento se le reconoce los derechos de autoría sobre las obras y son las editoriales las que tendrán que ir y obtener una negociación con los autores para poder editar y publicar los libros. Esa es la esencia que vamos a ver que está hoy en cabeza de la industria de los derechos de autor y es la cabeza pues del sistema actual. Entonces vamos a hablar de derechos de autor. Básicamente por derechos de autor encontramos la protección de las obras literarias y en la historia no existe una lista taxativa de formatos. Vamos a ver que tanto por obras artísticas encontramos tanto obras literarias como por ejemplo acá tenemos Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y en general cualquier obra escrita cuentos un libro de cuentos de crónicas de poemas sin importar el formato también encontramos todo el tema de artes plásticas pictóricas fotográficas aquí simplemente un ejemplo de inclusive esta es la tricua colación que vemos aquí en la imagen un mural de Banksy que es un artista pues muy famoso a nivel mundial porque inclusive no importa el formato puede ser un lienzo puede ser en papel o puede ser en una pared en un edificio todas tienen pues la misma protección desde los derechos de autor también encontramos todo tipo de creaciones o composiciones musicales tampoco sin importar el género desde rock música clásica reggaetón todas tienen una protección por el derecho de autor y otro ejemplo por resaltar es el caso del software o de las aplicaciones de computador que también se protegen por el derecho de autor es quizás la que uno le llama más la atención porque pues a diferencia de las anteriores uno diría que un software pues no es como lo que uno diría una obra artística por sí misma como si es una fotografía una escultura un diseño arquitectónico lo que pasa es que aquí la norma toma una decisión y dice mire yo al software lo voy a tratar como una obra protegible por el derecho de autor porque hace la analogía con una obra literaria en la cual digamos cuando nosotros escribimos una novela en español utilizamos un lenguaje en español pudiéramos haber utilizado el inglés o el francés etcétera y entonces los programas de computador funcionan de manera equivalente digamos que si ustedes ven detrás de lo que uno ve al ejecutar un programa de computador existen unas líneas de código fuente que de alguna manera también utilizan un lenguaje entonces hay lenguajes famosos como C++ como Python Java bueno otra serie de miles de idiomas que existen en el mercado que son usados por los diferentes programadores entonces así como escribir una novela tiene sus méritos y su creatividad pues también escribir esas líneas de código para programar un software también tiene ese mismo pues criterio de innovación entonces también por eso se protegen por el derecho de autor en fin esto no es una lista taxativa no se no se cierra exclusivamente a las que pusimos aquí ejemplo básicamente cualquier tipo de creación intelectual que tenga una finalidad estética estará protegida por el derecho de autor básicamente desde que sea producto vamos a ver con unos requisitos adicionales pero básicamente desde hay una finalidad estética y sepamos que no estamos frente a una patente de invención o una marca estaremos hablando claramente de una obra protegible por el derecho de autor listo vamos a ver una serie de principios una serie de principios que tienen todas las obras protegibles por el derecho de autor para hacernos una idea de que tanta es la protección por ley para este tipo de obras protegidas por el derecho de autor entonces el primer principio dice que se protege por el derecho de autor se protege la expresión del concepto y no las ideas o los conceptos mismos listo esto que quiere decir que ningún ningún artista ningún escritor ningún fotógrafo puede apropiarse de una idea o de un concepto en particular listo eh porque porque el derecho a autor no ha derechos de exclusividad sobre el uso de una idea o de un concepto entonces por poner un par de ejemplos acá tenemos pues dos películas de Disney que pues giran como entorno al mismo concepto de una sociedad de insectos de hormigas que pues básicamente inclusive creo que se estignaron en el mismo año y a pesar de que entre comillas tienen el mismo concepto digamos que se expresa de manera diferente o sea cada uno tiene su guión original pero el hecho de que haya coincidencias no implica que haya una infracción a los derechos de autor el otro caso es el el quizás pues para todos las personas de esta generación es la historia de Harry Potter es quizás un hito muy importante porque pues a pesar de que no pues no literariamente quizás no sea pues la obra más importante la escritora no haya ganado ni va a ganar un premio de literatura pues logró pues en en los adolescentes y jóvenes digamos acercarlos al mundo de la lectura lo cual es importante y se convirtió obviamente un éxito global en ventas y en y en otras adaptaciones que se hicieron al cine por ejemplo entonces aquí para resaltar es el concepto la idea que subyace a la historia de Harry Potter todos seguramente la conocemos es la historia de un niño que va a una escuela de magia entonces la pregunta es ¿será que alguien más puede explotar esa idea o ese concepto de un niño que va a una escuela de magia? y según lo que estamos diciendo es la respuesta es positiva cualquiera lo puede hacer ¿por qué? porque J.K. Rowling la escritora de Harry Potter no puede apropiarse pues no es dueña de ese concepto o de esa idea como para hacernos entender incluso si lo vemos aquí en la presentación antes que ella Ursula Caleguin una otra escritora que falleció recientemente pues inclusive ya había pues explorado esta idea obviamente en una saga también muy muy famosa pues en el mundo de la ciencia ficción que son los libros de Terramar entonces según esto nadie se apropia el concepto cualquiera lo puede hacer el día de mañana nosotros también podríamos escribir un libro de historias de aventuras de un niño que va a una escuela de magia porque el derecho de autor no le hace esa prerrogativa a nadie en especial obviamente entonces ahí el derecho de autor si tenemos que tener en cuenta que protege cómo se materializa ese concepto y al materializarlo J.K. Rowling a través de Harry Potter lo hizo con una descripción específica de personajes de historias que mal haríamos en reproducirlas sin autorización ahí en esas situaciones si estaríamos frente a una posible violación de los derechos de autor de esta escritora listo entonces en conclusión el derecho de autor no protege una idea por muy innovadora muy creativa que sea proteges cómo se expresa esa idea o ese concepto a través de un formato específico sea una obra literaria o una obra artística en general listo eso es lo que protege específicamente el derecho de autor otro principio muy importante en el tema de los derechos de autor se refiere a que la protección es automática no hay que bueno perdón antes más que decir bueno si lo vamos a ver ahorita en un par de minutos pero lo más importante es entender que el único criterio para que el Estado colombiano le otorgue protección a un artista es la originalidad por lo tanto la obra como tal no es necesario que acredite ningún mérito artístico es importante que así sea una obra audiovisual de Federico Fellini que pues es de los grandes directores del cine o puede ser de un estudiante que apenas está haciendo sus primeras obras audiovisuales obviamente desde un punto de vista estético cada una tendrá su peso y su reconocimiento pero digamos que desde un punto de vista jurídico tanto la una como la otra tienen una protección listo o sea en esa medida no podríamos desconocer y desprestigiar y desconocer los derechos que tiene la obra del estudiante así digamos carezca pues de de lo que podríamos desde un punto de vista estético definir como una obra audiovisual bien hecha ¿listo? puede ser la peor obra audiovisual pero digamos que eso en última instancia no demerita o no afecta los derechos de autor que ese estudiante tiene sobre la obra ¿listo? entonces la cuestión es ¿qué es la originalidad? ahí es una pregunta muy interesante y es básicamente que no se tome no se esté reproduciendo textualmente una obra existente previamente porque digamos que allí entonces en esos casos en los que se tome de punto de partida una obra ya existente no estaremos hablando de una obra original sino más bien de una obra derivada que básicamente consiste en cualquier adaptación cualquier modificación de una obra existente que no por sí mismas no están prohibidas pero ahí es donde ahí es uno de los puntos de crítica hoy del sistema porque lo que nos dice la norma es mire si usted quiere traducir un libro por ejemplo hay muchos libros que lamentablemente son muy importantes porque están en inglés o están en en alemán o en francés y muchas veces nosotros decimos no pero es que cómo es el libro que es tan importante porque no está en español hagamos una traducción al español entonces algo que muchas veces en el mundo de la academia vemos como como algo inocente en el fondo no lo es porque al ser al partir de una obra original que está en inglés o en francés por ejemplo y al traducirla al español estamos modificándola pues porque precisamente una traducción ustedes seguramente lo saben no es tan automático como parece ser la traducción también imprime de alguna manera la formación estilo del traductor entonces esta traducción de cualquier texto que esté protegido por el derecho de autor requiere la autorización del titular de la obra original entonces digamos que en principio no podría estar traduciendo libros sin obtener previamente la autorización y en general cualquier utilización de la obra para adaptarla a un formato al que inicialmente no fue contemplado el ejemplo de una obra derivada para estos fines es el caso de una película de un libro entonces por ejemplo el caso de la reciente negociación de los herederos de Gabriel García Márquez para que 100 años de soledad sea adaptada a una miniserie en Netflix según medios de comunicación en vida Gabriel García Márquez siempre se opuso a esta adaptación siempre había dicho no pues no hay ningún actor o actrices que le den la talla a mis personajes entonces bueno en última instancia pues nunca accedió a esta negociación me imagino pues que le habrán ofrecido mucho dinero a cambio pero el hecho de que él dijera no pues si no está obligado a dar esa autorización pues imposibilita que cualquier empresa por muy importante que sea pueda hacer la película de 100 años de soledad ya con los herederos pues seguramente llegaron a otros acuerdos pues me imagino que no desconocieron pues la voluntad de su padre pues y seguramente tuvieron en cuenta pues como esos requisitos que siempre estuvo en vida Gabriel García Márquez pendiente pues como de que se verificaran para acceder pues me imagino a la negociación diría uno como también para respetar pues como la intención de su padre pero bueno ya es una realidad y esperemos pues que pronto podamos disfrutar de esa adaptación a la televisión pero se va a hacer con autorización es muy por ejemplo creo que recordar que también había hay un caso que siempre me ha llamado la atención de Stephen King que todos sabemos que es un escritor pues best seller en el mundo y el ciertos cuentos ciertas historias que no son tan conocidas el incluso pues negocia los derechos de autor de adaptación para que los estudiantes de cine en todo el mundo puedan digamos tener una licencia una autorización de adaptación al cine casi que pagando no sé un dólar diez dólares algo así es como pero igual requiere la autorización digamos que ahí obviamente dependerá del caso concreto pero lo que quiero que tengamos muy presente es que yo no puedo de buenas a primeras decir bueno este cuento me gustó mucho de tener un escritor y hacer una miniserie o una obra audiovisual porque alguna obra no estoy partiendo de una obra 100% original es lo que creo creo que ya nos queda muy claro que sería una obra derivada y solo la podríamos hacer con la autorización de los titulares de la obra bueno y en fin cualquier modificación autorización compilación de una obra original es posible solo con la autorización del titular de la obra original y por último un principio muy interesante de las obras protegidas por el derecho de autor se refiere a que el derecho es inmediato no hay que hacer trámite alguno esto es muy bueno para los artistas pequeños que muchas veces creen que tienen que registrar sus obras que tienen que hacer algún tipo de proceso frente a alguna autoridad estatal para tener una protección por el derecho de autor y esto es posible gracias a que existen unos tratados internacionales digamos que esto no solo es en Colombia sino en el mundo que básicamente adaptamos todos los países unos tratados internacionales o unos convenios quizás el más famoso es el llamado convenio de Berna que establece como pilar que todos los estados miembros del convenio le reconocen automáticamente los derechos a los artistas desde el momento mismo de la materialización de la obra entonces si yo soy escritor por ejemplo no tengo que registrar la obra bastará con haberla terminado para decir que tengo los derechos de autor entonces el tema va a ser un tema una cuestión posiblemente probatoria que no solo obligará a estar en capacidad de demostrar que somos los autores de una obra artística llámese libro canción o una obra audiovisual entonces se habla mucho sobre el registro de la obra pero entonces aquí vamos a aclarar que a pesar de que el registro sea posible existan mecanismos de registros de las obras artísticas en los diferentes formatos vamos a aclarar que es un registro que no es para nada obligatorio es por lo tanto opcional y queda a discreción de cada artista realizar dicho registro el consejo de todos ustedes es que a pesar de que sea digamos discrecional y voluntario usemos este mecanismo de registro porque no sabemos en qué momento en el futuro nos pueda servir para acreditar la paternidad y la autoría sobre una obra en cuestión ¿cómo funciona el registro? el registro básicamente es un depósito que se realiza frente a una entidad nacional que es de carácter público quizás no es muy conocida por nosotros la llamada dirección nacional de derecho de autor que es un ente administrativo está adscrito al ministerio del interior y básicamente tiene una función pues varias funciones pero quizás una de las más conocidas es el registro de las obras entonces supongamos que yo soy escritor acabo de terminar mi primera novela entonces tengo la protección por derechos de autor no debo hacer nada más pero de manera preventiva para defender con posterioridad mis derechos yo acudo a la dirección nacional de derecho de autor bastará diligenciar unos formularios en los que ingrese mis datos ingrese el título de la obra y la anexe usualmente en un formato pdf todo esto se puede hacer en línea que es lo más importante y con solo diligenciar ese formato y anexar la obra a los 15 días hábiles más o menos la dirección nacional me dice listo José Santiago su obra titulada X y Z acaba de ser registrada con este numerito listo en eso consiste el registro de la obra el registro de la obra no implica que al estar en esta entidad pública cualquiera vaya y la busque yo puedo decir yo pues César que lo veo aquí conectado o Alejandro pueden intentar conectarse para decir yo quiero leer esa obra que registró José Santiago pero se van a encontrar con que no la pueden acceder solamente queda accesible para el dueño el que la registró esto que ventajas tiene que posteriormente alguien esté violando los derechos de mi obra yo pueda demandarlo judicialmente decirle mire es que tal persona está reproduciendo mi obra literaria sin permiso comparemos la que yo registré en tal fecha con la que la otra persona esté comercializando y posiblemente se me ayude a ganar el litigio por violación de derechos por acá había una pregunta César adelante hola Santiago ¿qué más? una pregunta con relación al tema que estabas tratando antes del asunto de las traducciones pues que supongo que YouTube está blindado con eso estaba buscando pues un video para mostrarle a los chicos para explicarles un tema pues como en clase pero entonces no tenía pues como traducción sin embargo ya YouTube tiene como los subtítulos de manera predeterminada entonces supongo que ahí pues eso ya le hicieron aceptar un contrato pues como entrada que que permiten traducir cualquier video a cualquier idioma exacto sí eso por un lado y esta que estás hablando de las pues como de ese registro ¿ese registro tiene un valor? no es totalmente gratuito es gratuito no tiene ningún costo obviamente y es muy fácil solamente es acceder a la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor si lo hacen en este momento van a encontrar por acá un link que dice registro de obras y por allá simplemente será crear un perfil si no lo han hecho básicamente piden nombre cédula identificación en general y con eso ya se puede hacer el registro de las obras de manera gratuita hay otros sistemas con gusto hay otros sistemas complementarios a este en Colombia es muy bueno algunos países también lo tienen como algo opcional que uno podría hacerlo también o ya hay unas nuevas alternativas que se ofrecen a nivel internacional entre ellos uno que es de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que es el equivalente de la Dirección Nacional de Derecho de Autor pero a nivel internacional donde también utilizan un sistema de blockchain donde básicamente se asigna pues como un registro que es inalterable entonces si el día de mañana también pasa lo mismo yo puedo mostrar mire es que tal poema tal obra audiovisual yo la registré con este código y digamos que eso queda inalterable y con eso puedo demostrar que la fecha de creación o de registro de la obra Alejandro José es que ahí se me ocurre una pregunta una inquietud que pues si me parece importante es bueno digamos que yo tengo una costumbre de estar subiendo a redes mi material mis productos ¿es recomendable hacer cada uno de esos registros obra por obra o se puede compilar en colecciones o cómo se debería hacer eso digamos que para hacerlo un poco más más factible y versátil sí bueno muy buena pregunta entonces uno se puede hacer obra por obra no hay una no hay una extensión mínima ni máxima desde que la obra sea original entonces dependerá por ejemplo si yo la quiero compilar si yo puedo decir listo en vez de registrar mis 10 cuentos cortos en una paso uno por uno los registro como si fueran compilados en una obra grande también puedo tomar esa decisión lo mismo con las obras con otro tipo de obras habrá que mirarlo uno a uno posiblemente si sea por ejemplo una escultura la dirección nacional me diga no mire esa escultura tiene que registrarla cada una pero yo creería que tratando de obras literarias es más fácil la compilación ni registrarlas como en vez de cada cuento por separado en las obras de pronto fotográficas también podríamos compilarlas eventualmente y posiblemente habrán otras manifestaciones artísticas en las que no sea posible entonces porque no por ejemplo una canción pues en el tema en la parte musical no no me lo acepten todo el trabajo en un único formulario en las obras audiovisuales ya lo hemos hecho si aceptan que hayan varios videos dentro de un mismo que componen una obra más grande audiovisual por ejemplo bueno pasemos entonces a ver ahora cuando hablamos de derechos de autor vamos a ver que nos referimos a dos a dos tipos de derechos por un lado está el derecho moral que consiste en el reconocimiento que la ley le otorga al artista para que pueda valerse de otros derechos como el derecho a la paternidad es decir que siempre que se cite la obra o se esté utilizando se reconozca a sus autores o a sus padres y no se les viole esa paternidad entonces muchas veces por ejemplo el plagio es una conducta que no solamente afectaría los derechos económicos sino también morales porque se le quita la identidad al autor de una obra al no citarlo pues con nombres y apellidos quienes son sus autores entonces por ejemplo decir que el olvido que seremos es una obra de Héctor Abad Fasio Lince ahí estamos restando el derecho moral a la paternidad listo y hay otro tipo de derechos vamos a mencionar solamente dos derechos morales muy importantes que es el derecho a garantizar el respeto de la integridad de la obra que básicamente es la potestad que tiene el artista para exigir que su obra no sea utilizada en un contexto denigrante o que afecte su dignidad pues una dignidad o una integridad de la misma entonces hay un ejemplo lo voy a poner como un ejemplo de la vía real que ocurrió aquí precisamente en Medellín y fue esta situación en un centro comercial de la ciudad donde un artista fue contratado por el centro comercial para que en uno de sus murales externos pintara una obra artística que la vemos allí pues un mural y le pagó o sea todo fue con autorización del centro comercial una transacción pues con un artista para que hiciera el mural digamos que hasta ahí todo iba muy bien lo que pasa es que tiempo después el centro comercial sin autorización del artista interviene el mural elimina la obra entonces el artista acude a vías judiciales para decir mire el centro comercial pioló vulneró mis derechos morales específicamente el derecho a la integridad de la obra porque el no podía disponer de la eliminación de mi obra artística sin contar con mi autorización básicamente esa es la esencia del derecho moral a la integridad que es solo el artista tiene voz y voto en lo que tiene que ver con la eliminación de la obra y bueno y si lo puede con la eliminación también con la utilización en cualquier contexto que sea denigrante ¿en qué terminó este asunto? entonces en primera instancia el artista logró vencer al centro comercial en primera instancia el juez dijo efectivamente hubo una vulneración al derecho a la integridad el centro comercial aunque hubiera pagado por la elaboración del mural debía garantizar el derecho moral y debió haberle preguntado al artista si su obra quería ser eliminada entonces ese juez en primera instancia continuó al centro comercial fueron en su momento unos perjuicios como cercanos a los 90 millones de pesos una infracción alta económicamente pues para lo que uno pensaría pero el centro comercial demandó y dijo venga hay unas situaciones que no tuvo en cuenta el juez de primera instancia y bueno sacó unas pruebas que efectivamente parece ser que existían y era que el muro como que estaba amenazando ruido podía caerse y afectar la salud de los transeúntes entonces en segunda instancia el juez revoca la decisión del primer juez y dice bueno aquí hay algo que se le sale de las manos al centro comercial no podía obtener la autorización del artista porque pues aquí en esta situación es mal haría en tener que sujetarse a una autorización y que pudiera afectarse la integridad de algún peatón y como parece que lo demostraron en el proceso pues eximió entonces de toda responsabilidad al centro comercial y bueno finalmente el artista perdió el proceso pero a pesar de que la decisión no haya sido favorable al artista lo importante es rescatar que pues aquí si el centro comercial no hubiera demostrado que el muro se iba a caer simplemente el que hubieran dicho no es que ya ese mural pues no nos gusta pasó de moda lo que sea ahí se hubieran metido la pata y hubieran tenido que pagarle los perjuicios al artista listo y muchas veces desconocemos esto sobre todo en obras plásticas esculturas etcétera que a pesar de que estén en nuestra propiedad a pesar de que tengamos no sé un botero colgado en nuestra casa o una escultura famosa o cualquier otra obra protegida por el derecho de autor a pesar de que la tengamos no somos dueños de disponerla y eliminarla sin autorización del artista y hay otro hay otro derecho moral que no está aquí mencionado pero lo lo menciono claramente en el mundo editorial hay un derecho que tienen los artistas a que su obra se mantenga inédita este es un derecho que ellos tienen y pueden exigir en cualquier momento entonces también las editoriales tienen que estar muy pendientes inclusive es un derecho que puede ejercerse a pesar de tener firmado un contrato de edición inclusive se dice que lo pueden ejercer aunque ya estén impresos los libros un artista puede decir mire es que ya me ya no quiero que esa obra salga me quiero que siga inédita entonces en ese caso la editorial debe retirar de circulación los libros que se hubieran puesto a la venta pero digamos que en esos casos el derecho moral de mantener inédita la obra por el artista lo hará pagar los permisos que sufran los terceros o la editorial por hacerlo exigible entonces si la editorial ya hubiera asumido no sé gastos de 100 millones de pesos por dar alguna cifra que es lo que hubiera invertido hasta el momento para la edición de la libra del libro entonces en esa situación pues entonces se debe retirar pero pagando esos perjuicios listo bueno miremos ahora los derechos patrimoniales que son la otra cara de la moneda de los derechos de autor que es donde está pues la posibilidad que los arte digamos que que tengan un retorno económico por el esfuerzo creativo realizado y consisten cuando hablamos de derechos patrimoniales consisten en unas actividades que son prerrogativas del titular del artista por ejemplo el artista es el único que puede autorizar que la obra sea reproducida que la obra sea editada que la obra sea comunicada al público que sea traducida que sea distribuida alquilada etcétera cierto entonces si pensamos en quizás en el mismo caso de Jackie Rowling escritora de los libros de Harry Potter explicamos que al tener ya los derechos de autor específicamente estos derechos patrimoniales es porque pues es una de las mujeres más ricas del mundo ¿por qué? porque ha sabido explotar y respetar sus derechos patrimoniales entonces por ejemplo cada vez que alguien quiere que se reproduzcan sus libros llega a una editorial y le dice hey mira queremos editar tantos miles de ejemplares entonces ella dice listo yo autorizo que se por tanta plata autorizo ese tiraje de tantos miles de libros agotados en el mercado vuelve la editorial tendrá que volver si no quedó claramente en el contrato tendrá que volver a renegociar los derechos y así sucesivamente luego llegan las editoriales francesas y dicen hey queremos traducir al francés te proponemos que este sea el traductor ¿cuánto nos cobras para que podamos llevar a cabo la traducción? entonces ella dice listo esa autorización la doy si me pagan tanto listo entonces los derechos patrimoniales son todas estas actividades que están exclusivamente en cabeza del artista listo y solamente él tiene la capacidad de autorizar o no a terceros para realizar cualquiera de estas actividades esto quiere decir que si yo frente a una obra quiero usarla quiero reproducirla quiero interpretarla quiero comunicarla al público y no tengo la autorización del artista en principio no lo podría hacer porque en esa situación estaré violando los derechos de autor especial interés es el tema de algunos sistemas que debemos preguntarnos si son excepciones a los derechos de autor o si más bien usan la misma lógica de los derechos de autor entonces seguramente hemos escuchado hablar del sistema Creative Commons que es un sistema relativamente novedoso bajo el cual a los artistas se les permite o mejor dicho ellos mismos de manera voluntaria establecen autorizaciones para que el público pueda usar sus obras ya no se trata digamos que cambia la lógica de lo que le acabo de decir yo tengo que buscar al titular de los derechos así como si soy una editorial tengo que y conozco la obra de un artista y quiero editar sus libros tengo que ir a buscarlo para llegar a un acuerdo listo con el sistema Creative Commons es a la inversa es el artista quien de antemano dice mire yo a usted no tiene que venir a buscarme a mí yo de antemano doy el permiso para que usted pueda usar mi obra con las condiciones listo entonces por eso es que se dice que los Creative Commons no es que sean propiamente una excepción a los derechos de autor sino que cambia la lógica ya no repito ya no se tiene que buscar al artista para pedirle permiso sino que el permiso lo da de antemano el artista entonces por esto es un sistema que utilizan artistas que no son tan conocidos no son tan apetecidos no son los escritores que todas las editoriales están buscando para que les dé los derechos de edición de un libro sino que son escritores que apenas están haciendo sus primeras obras y ausencia de un contrato con una editorial son ellos quienes dicen mire yo esta novela mía yo la dejo en un sitio web en un repositorio y usted puede usarla puede reproducirla puede enviársela a sus amigos porque a mí lo que me interesa es que todo el mundo me empiece a conocer entonces pasa mucho en esos primeros escritores que están con sus primeras obras con grupos musicales que apenas están dando conocer entre otros ¿cierto? ¿qué pasa? obviamente los Creative Commons tienen diferentes modalidades que de pronto no nos da el tiempo acá para abordarlas pero básicamente es el mismo artista quien da los parámetros que deben respetar los terceros entonces una de las más comunes es en el que un artista dice mire yo quiero que usted use mi canción puede reproducirlo si usted quiere si usted es estudiante de una universidad por ejemplo puede incluirla en sus en sus producciones audiovisuales o en sus trabajos de universidad y puede hacerlo libremente y no venga a pedir permiso esa es la esencia del Creative Commons pero podríamos encontrarnos con una prohibición de usarla con fines comerciales entonces si esa misma canción que yo puede usar para un trabajo en la universidad sin pedir permiso simplemente diciendo mire esta canción es de fulanita y ella en su página dijo que para fines sin ánimo de lucro lo podía usar eso no quiere decir que el día de mañana cuando yo ya esté egresado por fuera de la universidad y trabajando por ejemplo en una productora audiovisual y queramos usar esa misma canción para una para un producto ya comercial ahí si voy a tener problemas de usar esa misma canción porque estaría desbordando la licencia creative commons que el artista quiso que solo fuera sin fines comerciales entonces ahí hemos tenido ciertos problemas con estudiantes y sobre todo pues en que sus productos están en esa frontera difusa entre un producto académico y un producto comercial entonces si los defendemos netamente con productos académicos como una serie web por ejemplo que exclusivamente es para una materia entonces en ese caso estaríamos claramente sin fines comerciales el problema es que muchas de estas series web o pensemos en cualquier otro producto donde estemos por ejemplo utilizando una obra musical no sea claramente si es con o sin ánimo de lucro entonces ahí lo mejor es ser más prudente y donde no quede claro sin fines comerciales pues no usar estas obras con creative commons sino más bien hacer el ejercicio de ir y obtener autorización de los titulares de los derechos listo entonces en conclusión el uso de obras por creative commons no es hacer lo que queramos como queramos habrá que ver las condiciones de cada licencia creative commons porque algunos inclusive pues podrán muy pocos podrán decir no úselo también con fines comerciales por eso es incorrecto decir que todas las licencias creative commons son lo mismo habrá que ver la minucia de cada una para saber qué tanto o no podemos hacer que esa es una opción si queremos esa serie web no sabemos si el día de mañana queramos no sé negociarla con un canal regional o nacional y pueda ser un buen producto y una vez pues podríamos y no tenemos mucho presupuesto para pagarle a grandes artistas musicales pues hacer un sondeo de una canción que si bien no pueda ser conocida pero que inclusive el artista la hubiera puesto con fines comerciales eso es como encontrar una aguja en un pajar es posible pero pero más difícil entonces ahí es como la práctica de saber dónde buscar y en sitios de confianza que ese también recientemente fue un problema con los estudiantes de aquí de la universidad que se cogieron una obra que estaba licenciada en Creative Commons pero resulta que el artista que la puso allí en la base de datos realmente no tenía los derechos de la canción entonces luego llegaron los verdaderos dueños de la canción a decirle mire es que usted usa esta canción sin mi permiso págueme tanto para no demandar entonces eso es un tema muy importante también no todo lo que uno en principio cree que es Creative Commons puede que no sean de los dueños originales entonces también es como saber de primera mano quién es el artista si de alguna manera también sea de un sitio de confianza entonces ahí también sería interesante tener una curaduría de estos sitios que hay algunos pues que podrían pues como examinarse de manera oficial por ejemplo la universidad no respalda ninguno en particular siempre será un riesgo pero allí uno puede demostrar la buena fe de decir mire esta canción la saqué de tal sitio web donde el artista dijo que era libre para fines académicos y dejar toda la trazabilidad eso también en materia de derechos de autor es importante para demostrar la buena fe y posiblemente exonerarse de una indemnización de perjuicios o de un problema legal en el futuro bueno vamos aquí avanzando un poco para lo que nos compete en el ámbito universitario vamos a ver que existe un conflicto muy interesante porque como les decía al principio por un lado las normas de derechos y de autor buscan darle los derechos al artista para que él pueda respetar su obra que solamente pueda ser utilizada con su autorización pero también digamos que hay otro derecho muy importante que es el derecho al conocimiento y la cultura que también es reconocido incluso por nuestra constitución política entonces en términos jurídicos ahí hay como un choque de derechos ¿cómo se resuelve esto? entonces una de las alternativas una de las soluciones que ya mencionamos es estableciendo un tiempo de duración de los derechos patrimoniales que en Colombia es de 80 años posteriores a la muerte del artista pasados estos 80 años los derechos patrimoniales caducan entonces cualquier ciudadano puede utilizar libremente la obra sin tener que ir a buscar permiso a nadie ¿listo? entonces un caso que podría suceder queremos utilizar la novena sinfonía en video ¿lo podemos hacer? entonces la pregunta es listo lo podemos hacer no hay que buscar quiénes son los herederos de Beethoven si es que existen cualquier empresa cualquier persona puede incorporar la novena sinfonía de Beethoven en una obra audiovisual el tema es quién interpreta esa novena sinfonía entonces si son artistas contratados para ese fin no habrá ningún problema yo no podría coger la grabación de la novena sinfonía de Beethoven realizada por la orquesta filarmónica de Londres porque ahí aunque no esté violando los derechos de Beethoven estaría violando los derechos de la orquesta filarmónica de Londres Alejo pregunta si precisamente era eso lo que iba a preguntar hasta qué punto digamos que uno pues asume que el hecho de que sea interpretación de ese estilo por cualquiera pues porque obviamente no pues siempre va a ser algún tipo de interpretación de una sinfónica de una filarmónica es decir siempre va a haber un intérprete ¿cómo hace uno para saber si tiene o no tiene los derechos frente a eso o si uno los puede usar sin problema? Bueno si ahí básicamente el tema es muy interesante porque pues muchas de esas grabaciones con conocer la fecha de la grabación ya de entrada descartaríamos que estén en dominio público entonces si estamos frente a una grabación del 2000 o de 1990 pico de entrada uno diría está protegida repito no está protegida la 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 composición porque cualquier orquesta puede interpretar y grabar a Beethoven pero la interpretación hecha por esa orquesta en esa fecha es la que está protegida entonces si yo quiero digamos hacerlo deberá ir a pedir la autorización de la orquesta filarmónica de Londres para usar esa grabación de la novena sinfonía Beethoven en mi película listo entonces la fecha la fecha de la grabación nos va a dar un estimado de la protección que en principio sería 80 años desde la grabación hay unos tiempos menores entonces ahí pues mi consejo es lo podemos mirar en detalle cuáles aplicarían hay unos términos reducidos de 50 años pero básicamente con lo poco digamos que tenemos de la historia de las grabaciones musicales casi que serían casi todas estarían todavía protegidas por derechos de autor quizás a lo largo de este siglo empecemos a ver posiblemente grabaciones ya antiguas que puedan estar entrando al dominio público y ya con el año de grabación podríamos caso a caso de pronto tener ese análisis si 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 listos entonces cómo se soluciona adicionalmente este conflicto la ley establece una serie de excepciones y limitaciones a los derechos patrimoniales que son situaciones en las que se autoriza a cualquier persona en el estado colombiano a utilizar libremente obras protegidas aunque estén todavía vigentes los derechos patrimoniales y son situaciones que se supone pues el ejercicio de estas actividades no no afecta gravemente los intereses económicos de explotación sobre la obra porque pues se supone que son actividades que buscan garantizar que la obra sea utilizada con fines educativos o situaciones muy específicas que no afectan la comercialización en general entonces tenemos algunas aquí hay unas que son más conocidas hay otras que constantemente se van actualizando modificando por ejemplo el derecho de cita pues es una actividad que todos damos por hecha no necesitamos permiso para citar a un artista o a un escritor técnicamente si no existiera esta excepción tendríamos que pedir permiso para reproducir en una cita en un trabajo lo cual sería absurdo pues no básicamente todos los trabajos académicos bien fundamentados tienen que tener referencias y citas entonces básicamente sería imposible dar cuenta en una universidad si esto no fuera posible pero pues la ley lo contempla entonces no hay peligro allí el tema es en qué momento dejamos de citar y ya estamos reproduciendo la ley no lo contempla por allá hace muchos años había una una norma que lo mencionaba la extensión de una cita pero ya hoy queda como a discreción del juez el juez es en última instancia quien dirá mire usted abusó del derecho de cita y ya no está citando sino que está reproduciendo entonces ahí habrá que mirar realmente la finalidad de la cita la pertinencia de la misma para cumplir los fines de lo que yo esté buscando también se permiten unas excepciones donde pueda hacer una copia privada pues de ejemplares lícitamente adquiridos donde yo pueda pues tener unos libros que compré originales los pueda tener una reproducción en caso de que se me pierda para pues si se me pierda o se daña alguno muy pocos ya lo hacen el domicilio privado esta la aprovecho para explicar para explicar algo muy importante y es que realmente cuando nosotros compramos obras escritas o musicales por ejemplo realmente estamos adquiriendo el uso con fines personales y privados y esto es algo que los por ejemplo los comerciantes les cuesta mucho entender y es que por ejemplo el hecho de que tienen personas que tienen un restaurante una discoteca un bar etcétera y creen que al tener una cuenta de spotify donde estén pagando x dinero mensual o de cualquier otro sistema de streaming de música creen que por estar pagando el el spotify ya con eso pueden usarlo en ese establecimiento de comercio y se encuentran con que no es verdad ¿por qué? porque cuando uno adquiere este sistema de spotify se entiende que lo estoy comprando o lo estoy más bien pagando un servicio mensual que la autorización es exclusivamente con fines privados o personales listo no con fines comerciales lo mismo cuando uno compra un CD vámonos al sistema ya es bueno está más de moda por ejemplo los LP que los mismos CDs entonces lo mismo cuando compro llámese CD LP o lo que sea no estoy adquiriendo el derecho a usarlo con cualquier fin solamente con fines en el domicilio privado que cuando yo uso la canción con fines por fuera de mi domicilio privado debo negociar el uso de esa reproducción por eso es que aquí viene una parte muy importante si cuando ustedes ven una película o una serie al final dice música autorizada psycho asimpro esto que quiere decir que posiblemente se adquirió la música se incorporó se adaptó a la música pero ahí tuvo que hacerse una negociación con el artista para poder hacer esa adaptación a la película listo y por qué porque dice psycho asimpro porque entonces en materia de derechos de autor si bien yo tengo que pedirle autorización al titular pensemos que son los artistas son personas muy ocupadas que mal harían en estar todo el día atendiendo a todas las personas que quieren usar sus obras su música sus etcétera listo entonces qué pasa en esas situaciones los artistas tienen la opción de afiliarse de manera voluntaria a una llamada sociedad gestora colectiva de derechos de autor que podrá aplicar no sólo para obras musicales sino también para obras literarias y bueno para otras existen quizás la más conocida psycho que representa todos los autores y compositores entonces si yo soy un compositor de música puedo afiliarme para que en vez de que me tengan que pedir autorización para usar mis canciones sea psycho la que me represente para negociar estos derechos listo a cambio psycho pues tendrá unas fórmulas internas que me dirá mire jose santiago yo le voy a compensar a usted con tanta plata según nuestros reglamentos adicionalmente le vamos a dar una medicina prepagada bueno otros beneficios que cada sociedad define para sus afiliados y bueno entonces cuando yo me afilio a psycho ya no ya los el dueño de la discoteca no me busca a mí para que pueda sonar mis canciones allá sino que buscar a psycho listo entonces psycho es esa entidad que representa los autores y compositores para que autoricen el uso con fines comerciales de sus obras listo entonces por eso volviendo al tema que estamos mirando si yo estoy haciendo una obra audiovisual y quiero que incluir una canción de un artista tengo dos opciones ir a negociar con psycho si sé que él está afiliado allá entonces le digo psycho mire yo quiero tener la canción de x artista y la otra es si el artista no está afiliado a psycho porque no es obligatorio tengo que negociar directamente con el dueño de los derechos listo lo cual nos lleva a una dificultad muy grande y es que lamentablemente no hay información fiable que nos diga quién tiene los derechos o quién gestiona los derechos de una obra en particular porque puede suceder que sea el artista quien conserva la gestión de sus derechos o puede suceder que se afilió a una sociedad como saico en el caso de los músicos en las obras literarias existe una sociedad gestora que de pronto no es muy conocida que es el centro de derechos reprográficos donde también los escritores y los sobre todo los escritores de libros científicos los que se usan en las universidades pueden también afiliarse entonces es el centro de derechos reprográficos quien da las autorizaciones para la reproducción de esos libros aquí hago la cuña Eafit tiene vigente esta licencia es una licencia que va a renovarse cada año esperemos pues que se mantenga por un buen tiempo y esta licencia permite que los docentes y los estudiantes de la universidad puedan reproducir extractos de libros editados para fines académicos listo entonces por ejemplo esto es muy buena noticia para los docentes a partir algo que en teoría antes no se podía hacer fácilmente era escanear parte de un capítulo de un libro por ejemplo o un extracto que quería compartirse a los estudiantes hoy se puede hacer con esta licencia enviarla exclusivamente a los estudiantes no es que sea una licencia bueno va a sacar reproducir el capítulo de este libro para dejarlo en un blog abierto sino a través de los dispositivos Teams interactiva con los estudiantes entonces esto esto es posible porque hay una negociación directa con el centro de derechos reprográficos que es el que actúa en representación de los escritores que puedan tener los derechos listo bueno entonces en ese caso pues fin de la cuña los invito pues a que si posiblemente están mirando este video pues en el futuro igual pues se pongan en contacto con la biblioteca las personas de nuestra biblioteca para verificar que esta licencia esté vigente y bueno orientarlos sobre que tanto no se puede reproducir esos textos para digitalizarlos y compartirlos con nuestros estudiantes Alejandro José y que pasa con respecto a lo que son contenidos tipo YouTube es decir que uno digamos que pues está público pero uno hace el enlace digamos que dentro de la plataforma interactiva eso es permisible o cómo funciona ese tema si perfecto no hay en esas situaciones pues hay o también nos suelen preguntar mucho si podemos si los profes en plena clase pueden reproducir un video en YouTube o una TED Talk etcétera de cualquier otra obra audiovisual extractos hasta hemos tenido casos de profes no es que yo dentro de mi plan de estudios esta película hay que verla ¿cierto? obviamente es muy chistoso pues porque uno para un estudiante es como uy bueno ¿para qué voy a ir a clase a ver una película? pero bueno más allá de esa crítica es ¿se puede o no se puede hacer? entonces aquí aprovecho para explicar la siguiente excepción y cuando tenemos para fines de enseñanza también se nos permite una reproducción de las obras aquí tenemos que demostrar que es una es para fines de la misma institución universitaria para contenidos o finalidades del plan de estudios entonces si es si es que vamos a ver un capítulo de una serie pero es supremamente importante para evacuar un tema del plan de estudios no hay ningún problema en hacerlo ¿cierto? podríamos ver la película o el capítulo de la serie repito desde que sea tenga una necesidad netamente educativa ¿listo? por eso es que por ejemplo para darles un ejemplo no es lo mismo en clase porque el plan de estudios lo exige haber una película organizada por el grupo de estudiantes la organización estudiantil porque quieren amenizar las fiestas de la universidad entonces la primera la podemos hacer argumentados en el uso con fines educativos sin pedir permiso la segunda si estará más tendríamos que ir a gestionar los permisos por ejemplo ¿listo? entonces en conclusión cualquier uso con fines educativos obviamente tiene que ser también exclusivamente los contenidos entonces no no puede ser todo pues no no vamos a reproducir todo un libro con fines educativos no vamos a tenemos que ser muy juiciosos con esa con esa finalidad estricta de evacuar o explicar el tema del plan de estudios ¿listo? bueno aquí tenemos pues como las otras situaciones pues que están contempladas que se explican pues por ellas mismas como obras que están en lugares públicos además de estas que están aquí en la presentación también pues hay unas que se han ido aclarando reconociendo expresamente por la ley como el uso que también es muy importante mencionarla que pues en Colombia pues somos muy expertos en eso no hay que pedir autorización para parodiar una obra ahora pues tenemos una muy reciente que que estaba en deuda del gobierno colombiano de reconocerla legalmente y era la reproducción o adaptación de obras para hacerlas accesibles a personas con algún tipo de discapacidad visual entonces digamos que la idea es que en Colombia si por ejemplo Edafid quisiera coger libros que nos están adaptados para que una persona con discapacidad visual los pueda acceder se puedan adaptar a estos formatos garantizando exclusivamente que sean consulta que son o sean de consulta por estas personas beneficiarias del tratado internacional que se llama Marrakech entonces estos son como las excepciones y limitaciones más estándar pueden incorporarse eventualmente en el tiempo nuevas por eso es que también invitamos a todas las personas que quieran usar obras literarias composiciones musicales etcétera siempre estar preguntando no sé qué encalladas si es un caso claro de Creative Commons y conocemos la fuente lo usamos y si no está en una de esas situaciones y queremos hacer uso de alguna excepción y limitación por el derecho a autor pues desde la Secretaría General en la Universidad para estudiantes y profesores estamos pues muy a la orden para hacer el análisis del caso y llegar en conjunto a decir si usemos dentro de la excepción o limitación o más bien entendemos pedir permiso y si no obtenemos permiso pues no pues busquemos otra listo bueno finalizando nuestro tema por el día de hoy pues ya que esto se llama pues como también enfocada pues al derecho a autor en el ámbito universitario la Dirección Nacional de Derecho de Autor además de llevar el registro de las obras también da pautas criterios que deben seguir las personas y quizás una de las más pautas importantes sin que esto sea una ley obviamente no es vinculante como una ley del Congreso pero son interpretaciones que uno puede asumir a la hora de gestionar cómo se lleva a cabo o cómo utiliza obras en el ámbito universitario tenemos la circular número 6 del 2002 pues ya también algo viejita ya va para los 20 años pero tiene pautas que todavía o orientaciones que todavía son vigentes y necesarias como rescatar entonces aquí nos menciona que el estudiante es una persona que tiene tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales entonces como creador original el estudiante está llamado a tener derechos de autor lo cual pues no es nada raro lo que hemos dicho hasta el momento recordemos que no importa el mérito artístico si la obra escrita literaria audiovisual etcétera hecha por un estudiante es buena o es mala por el solo hecho de ser una producción original de un estudiante tiene la protección por el derecho de autor y especial interés es el tema del profesor el profesor por solo ser profesor no tiene derechos de autor esto que quiere decir que el profesor que solo califica o solo guía al estudiante en la oración de un proyecto en comunicación social estemos haciendo una serie web el hecho de que haya un profesor ahí en esa materia guiando orientando a los estudiantes en principio ese profesor no se convierte en coautor por lo tanto no adquiere derechos de autor sobre la serie web en la medida en que este va a ser una producción desarrollada por los estudiantes un grupo de estudiantes pero si puede suceder y hemos tenido casos de la vía real en el que el profesor va más allá de su actividad de asesor o director de un proyecto y se compenetra tanto con el grupo de estudiantes que termina siendo coautor entonces si ese es el caso entonces el profesor casi que se convierte en una persona más y obviamente tendrá derechos a ser reconocido como coautor pero si no si simplemente es un profesor que dio pautas no participó activamente en la elaboración de los contenidos o de la materialización de una obra en especial pues no tendrá créditos a ser asesor o director de la monografía por ejemplo pero no tendrá derechos de como coautor y por lo tanto no tendría derechos de autor listo y una última pregunta ¿qué pasa con la universidad? porque la universidad en digamos que en principio no tendrá derechos de autor todos los derechos los conserva el estudiante aquí digamos partimos nosotros la universidad por ley no puede exigirle a un estudiante mire todo lo que usted realice en clase es de la universidad al contrario vamos a ver la universidad establece que todo lo que un estudiante realice en las materias desde que sea por su cuenta y simplemente como trabajo académico sigue siendo el estudiante y todos los derechos son del estudiante por lo tanto también es importante establecer que la responsabilidad del respeto del respeto a los derechos de autor de terceros también está en cabeza del estudiante acá nosotros podemos orientar y acompañar a los estudiantes para que tengan como esto que hemos dicho en la charla y lo tengan muy presente pero en última instancia el estudiante o el grupo de estudiantes es el que responde si utilizó una obra musical sin permiso o citó en un trabajo escrito a un escritor y no le reconoció los derechos de paternidad lo que nosotros llamamos plagio en fin todo eso son actividades de responsabilidad de los estudiantes desde que sea un proyecto académico llevado por cuenta de ellos obviamente a los profesores los invitamos a que pues invitemos a los estudiantes a conocer y a empaparse un poco de propiedad intelectual de lo que hemos conversado y por eso pues que esta charla sea pues como divulgada o en el futuro pues nuevamente abrir espacios constantemente para que los estudiantes no se vean perjudicados por desconocimiento que hemos tenido algunos precedentes que son estudiantes que creen que en una serie web pueden incluir cualquier canción y pueden estar violando pues sin tener la intención derechos de terceros por acá veo una mano alzada adelante hola Karin estás muteada mira seguramente este tema lo van a tocar la próxima sesión sin embargo quiero adelantar un poco por por la clase que tengo hoy cierto resulta que y es posible que me hagan esa pregunta resulta que en Illustrator hay una técnica para cargar o sea uno puede tomar una imagen yo puedo tomar una imagen y vectorizarla o sea volverla a dibujo cierto en caso de que una persona coja una fotografía de la web o algún otro dibujo que sea fotografía y la persona haga esa ilustración a partir de esa fotografía es plagio no sé si me hago entender por la parte yo te entiendo bien y creo que en mi cabeza creo que sea a qué te refieres yo lo vería más bien como un caso de una adaptación una modificación de una obra original para desarrollar una nueva pues con algunas diferencias puedo estarle apropiando inclusive elementos propios de mi creatividad entonces el hecho de que sea evidente que estoy partiendo de una obra original y no pedí permiso estoy arriesgando ahí a tener una responsabilidad por violación de derechos de autor hay uno de los puntos que precisamente vamos a discutir la próxima sesión es esas zonas confusas de la ley porque hay situaciones en donde la creatividad hay estudiantes que desean poner a prueba sus conocimientos o mostrar a través de obras existentes imprimirle cosas nuevas entonces ahí es donde la ley de derechos de autor está un poquito vacía para dar cuenta de esas situaciones y que el estudiante o el creativo no se vea arriesgado a una demanda y lamentablemente vamos a ver que la norma no es muy clara sobre todo cuando es sin ánimo de lucro cuando es con fin comercial ahí sí no hay nada que hacer es muy poco lo que uno puede evitar para no responder por violación de derechos de autor y ahí no aplicaría la parte de decepción por ser algo académico es posible es posible ahí lo que tendremos que aconsejarle al estudiante es mire esta adaptación en Illustrator es basada en tal obra de internet o de tal artista y está inspirada en ese hecho y se hace solo con fines académicos y ya pues ir a la universidad pues digamos que en principio podrían ver salvaguardada su responsabilidad obviamente no podemos responder por lo que más allá realice un estudiante si un estudiante hombre es que esto le quedó muy bacano y va a hacer un convenio con una empresa que vende ropa y esta empresa de ropa va a empezar a utilizar esa imagen adaptada para un estampado en una camiseta hasta allá pues obviamente no lo cobija la ley pero si él lo argumenta exclusivamente mire esto era un ejercicio de clase estoy aprendiendo a utilizar la técnica en Illustrator y cogí una ilustración de este artista famoso posiblemente no tenga ningún problema pero si él estudiante estos actos de carácter comercial seguramente si va a tener consecuencias jurídicas ok muchas gracias aunque déjame decirte que por eso hay casos confusos por ejemplo en el caso de la serie web que por sí misma puede ser un producto comercial más allá de académico cierto que sea más más si en temas musicales tuvimos un caso reciente con un grupo de estudiantes que pues fue casi que imposible demostrarle a los dueños de la canción que era un ejercicio académico ellos siguieron no esto no es un ejercicio académico igual es una serie web que aunque no se esté cobrando está en youtube y por lo tanto tiene que pagarme derechos entonces habrán casos confusos difusos por eso si es un ejercicio académico aconsejarle a los estudiantes que no la divulguen simplemente se la entreguen al profesor la universidad tampoco divulgarla no abrir por ejemplo un portal exclusivo de nosotros para divulgar mire estas son las fotos tomadas las modificaciones de illustrator hechas por nuestros estudiantes simplemente limitarnos a decir mire el estudiante utilizó bien la técnica el antes y el después y con eso asignarle una nota digamos en abrir un portal en un blog en en algún portal y decir mire estos son trabajos hechos de nuestros estudiantes ahí podríamos estar asumiendo un riesgo entonces ese es el tema ese es el tema y dejar siempre muy claro que son ejercicios académicos que el estudiante sea consciente de eso y que más allá otro uso que le esté pretendiendo dar está asumiendo una responsabilidad propia personal en la cual la universidad no puede pues entrar a a asumir ninguna responsabilidad por eso pues de todas maneras el profesor para orientarlo hacer consciente a los estudiantes de estos riesgos que asumen cuando utilizan obras de terceros bueno simplemente aquí para terminar entonces entonces habrán unos casos muy específicos donde lo que haga un estudiante la universidad tenga los derechos según nuestro reglamento de propiedad intelectual básicamente sucederá cuando la universidad financie el proyecto que son algunos casos específicos puede ser que la universidad le diga a un grupo de estudiantes mire yo le voy a dar recursos para que ustedes realicen esa obra o le voy a pagar entonces ahí habrá un contrato de por medio donde los derechos patrimoniales pasan de ser del estudiante a la universidad puede suceder pero requiere obviamente un contrato un consentimiento donde el estudiante esté de acuerdo por un lado y habrán otras situaciones contempladas en el reglamento de propiedad intelectual de la universidad que los invito aquí a conocerlo les dejo el link que es un texto que establece también cuando la universidad otorgue financiación o recursos significativos para el estudiante para la elaboración de la obra eventualmente la universidad tendrá parte de los derechos patrimoniales sucede pues repito cuando la universidad va más allá de lo mínimo que tiene un estudiante o sea no quiere decir ah es que usó los laboratorios del centro multimedial entonces ya AFID tiene derechos no hay que ver que tanto más allá de lo mínimo que tenía derecho el estudiante usó para efectos de determinar si la universidad también tiene algún derecho allí pero pues son casos ya que tendrán que mirarse uno a uno para efectos de determinar si AFID tiene o no derechos bueno no sé con esto pues damos como prueba cuál el contenido que teníamos previsto para hoy para examinar pues una teoría general de los derechos de autor y cómo pues se impacta pues algunos procesos en el ámbito universitario si tienen alguna pregunta adicional adelante pues yo creo José que pues te agradezco muchísimo este aporte que nos estás dando no solamente a la escuela sino también a toda la universidad creo que esto es vital para todos los que estamos involucrados en la institución creería yo que vamos a tratar de recoger inquietudes a partir de esta charla y de pronto tener un banco de preguntas y se surgen para la próxima sesión y nos daría también pie como para poder hacer una socialización una divulgación de este video y poder hacer que exista también una dinámica alrededor del mismo de acuerdo Alejandro muchas gracias por la invitación a los que nos acompañaron hoy y bueno a los que nos vayan a ver después en diferido muchas gracias y bueno estamos muy atentos a todas esas dudas que puedan tener que nos ayuden a ver